¿Te pasas todo el día mirando el móvil? Aquí tienes 5 ejercicios que te ayudarán a combatir los efectos nocivos de esta postura. Lo mejor de fisioterapia a tu alcance siempre en tu móvil. Descarga la aplicación en la esquina superior derecha de la pantalla. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Fisioterapia a tu alcance. Según inclinamos la cabeza hacia adelante, la fuerza de compresión axial de nuestro cuello aumenta exponencialmente hasta multiplicar el peso de nuestra propia cabeza. Aunque ciertos estudios del año 2007 muestran que el cuello es capaz de soportar fuerzas de hasta 250 kilos antes de lesionarse, mantener fuerzas compresivas de este calibre durante días, meses y años podría ocasionar problemas en la zona cervical baja. Así que para contrarrestar todas esas horas que te tiras frente al teléfono móvil y sobre todo para contrarrestar el peso de tu cabeza, te voy a dar una serie de consejos y recomendaciones. El primero es un consejo muy simple. En lugar de forzar tu columna cervical en flexión cada vez que miras el móvil, élévalo y ponlo delante de tus ojos. Sí, es posible que parezcas un tío raro, pero estarás economizando tu cuello y contribuyendo a la prevención del dolor cervical. El segundo es un ejercicio muy útil para prevenir y tratar la rectificación cervical. Si tienes dolor en la parte baja de tu cuello, sin duda, este es tu ejercicio. Para hacerlo necesitarás un churro, frito o cilindro de goma espuma o como quieras llamarlo. Colócalo justo en la parte inferior de tu cuello. Puedes saber dónde termina exactamente tu cuello tocando tus vértebras. Habitualmente la primera vértebra dorsal sobresale más que el resto. Coloca el churro justo por encima de esta vértebra. Tira con tus brazos hacia abajo y hacia adelante y manteniendo esta presión extiende tu cuello hacia detrás. Disfruta del estiramiento y mantén la postura durante 45 segundos. Puedes hacerlo una, dos o cincuenta veces, tantas como quieras. Para incidir más en la región cervical baja, puedes llevar tu mentón hacia detrás. Manteniéndolo en esta posición, lleva tu cabeza de nuevo hacia detrás. El movimiento del cuello será menor, puesto que hemos bloqueado la zona cervical alta, pero el resultado será mucho mayor. Es importante que mantengas bien el mentón hacia detrás durante todo el movimiento de extensión del cuello. Haz las dos y quédate con aquella que mejor te siente. Si no dispones de un churro, no hay problema. Puedes enrollar una toalla varias veces para sustituirlo. A continuación, busca una pared. Coloca el mismo churro o toalla entre tu cuello y la pared. El ejercicio es simple, muy similar al movimiento del mentón del ejercicio anterior. Manteniendo la nuca siempre en contacto con la pared, intenta aplastar el churro elongando tu cuello. Cuenta hasta 5 y relaja. Es muy importante que durante todo el ejercicio tu nuca siempre esté en contacto con la pared. No te preocupes si no logras aplastar del todo el churro. Es suficiente con hacer una leve presión sobre él. Si quieres aumentar la dificultad del ejercicio, puedes pegar los hombros en la pared, abriendo el pecho y activando así la musculatura entre los homóplatos. Para el cuarto ejercicio necesitarás una pelota. Si es blanda, mucho mejor. Coloca la pelota contra la pared y tu frente apoyada sobre ella. En primer lugar, deja caer bien el peso de tu cuerpo sobre la pelota. En segundo, lleva y mantén bien el mentón hacia detrás. Desde esa posición, realiza movimientos de flexión y extensión rodando bien el balón por tu frente y cabeza. Muy importante, de nuevo, mantener bien el mentón hacia detrás durante el ejercicio. Seguramente te dará la sensación de que tu cuello se mueve poco. No te preocupes, es señal de que lo estás haciendo bien. Si te sienta bien, puedes probar a hacer pequeños círculos en ambas direcciones. Mediante este simple movimiento, estarás fortaleciendo la musculatura profunda de tu cuello, lo que te ayudará a prevenir el dolor de tu cuello si usas mucho tu móvil. Terminamos esta batería de ejercicios con una postura de estiramiento. Para hacerla, túmbate sobre tu cama. Hazte con una toalla para poder apoyar la cabeza en el borde. Simplemente deja caer tu cabeza al exterior, manteniendo una posición de extensión de cuello. Mantén la posición tanto como quieras. Un minuto será más que suficiente. No importa si tu cabeza empieza a enrojecer, significa que se está llenando de sangre. Evita este ejercicio si tienes problemas circulatorios o antecedentes de accidente cerebrovascular. Pruébalos todos y escríbeme en los comentarios cuál ha sido tu favorito. ¿Cuántas repeticiones debo hacer? ¿Cuántas series? Realmente da igual. Elige dos o tres ejercicios que te gusten, que sepas que puedes hacer todos los días y busca cinco minutos durante el día para hacerlos. Solo te pido que dediques cinco minutos de tu tiempo a la salud de tu cuello. Ni siquiera necesitas hacerlos a diario, únicamente tres veces por semana. Piensa en ello. Tu cuello está soportando el peso de tu cabeza durante todo el día sin descanso, que menos que dedicar cinco minutos de tu tiempo para cuidarlo. ¿No crees? Muy bien amigos, esto ha sido todo. Sé que si aún estás viendo el vídeo es porque te gusta lo que digo. O quién sabe, quizás estés enamorado de esta atractiva calva. Si no quieres perderte mis vídeos, déjame tu email en este enlace para recibir un correo de vez en cuando con todas mis novedades. Espero que puedas suscribirte, compartir y comentar el ejercicio que más te ha gustado. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.